Barapalo judicial a Pablo Iglesias y a Podemos, condenado a pagar 30.000 euros. La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso del líder de los morados, le hace abonar la costa del juicio y de paso da credibilidad a los pagos del régimen de Nicolás Maduro. Durísimo Barapalo judicial a Podemos y, especialmente a su líder, Pablo Iglesias que reclamaba al periodista Eduardo Inda una indemnización de 250.000 euros por publicar que el gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro ordenó pagarle 272. 325 dólares en el paraíso fiscal de las Islas San Vidente y Granadinas. La Audiencia Provincial de Madrid no solo ha desestimado estas pretensiones, al confirmar la sentencia del juzgado de primera instancia número 84 de Madrid que archivó su demanda sino que por segunda vez en este proceso, el líder de Podemos ha sido condenado a pagar las costas judiciales. 5. De este modo, el secretario general de la formación morada tendrá que desembolsar alrededor de 30.000 euros pagar pagar los honorarios del abogado y procurador de 2.000 palabras a, la empresa editora del diario que dirige Eduardo Inda. 5. Los abogados de Iglesias exigían que, para reparar el daño moral al prestigio, personal, político y profesional del dirigente de Podemos tras lo que consideraba una intromisión ilegítima en el honor y la dignidad, el diario de Inda le pagará 250.000 euros más los intereses legales y procesales que correspondiesen. 6. Además, exigían que Eduardo Inda reconociese en su perfil de Twitter que su noticia era falsa y quisiese lo mismo en directo, en el programa de La Sexta El Rojo Vivo. 7. Además del evidente coste económico de proceso, esta sentencia daña la imagen del líder de Podemos ya que implícitamente da veracidad a las informaciones ofrecidas por Inda en relación a esos pagos irregulares y en paraísos fiscales a iglesias por parte del régimen chavista de Maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!